Si ya no tengo la pasión por él como la tenía antes, si ya no siento el ánimo como lo sentía antes, ¿cómo me voy a acercar a él? Yo quiero que usted escuche esta palabra y usted se la lleve con usted esta noche, porque estamos viviendo un tiempo en el cual hay mucho conformismo dentro de la iglesia. Conformistas, personas que se sienten conformes como son y no se dan cuenta, aleluya, de que no están sirviéndole a Dios como Dios quiere que le sirvamos. El pueblo aquí se había apartado, habían dejado a Dios y ya no hacían culto, ya no hacían sacrificio, nada, porque había un montón, un chorro de falsos profetas que tenían todo el ambiente espiritual contaminado. Se parece a estos tiempos, con tantos engañadores, impostores, falsantes, mentirosos, que andan en el medio prometiendo bendiciones de las cuales ellos ni siquiera saben lo que es. Hablando de prosperidad, cuando realmente sí ellos han sido prosperados materialmente, pero ¿cómo no van a ser prosperados si andan sacándole dinero a la gente de la iglesia? ¿Cómo no van a ser prosperados si usted lo ve que tiran un DVD e inmediatamente ponen un ching de calenturas ahí para que la gente se motive y la gente empieza a comprárselos a dos manos? Si andan, si andan vendiendo el mensaje, si andan profetizándole a la gente, adivinando, si andan pidiendo descaradamente, ¿cómo no van a prosperar? Claro, tendrán la prosperidad que los hombres dan, pero no tienen la prosperidad del alma. No son prósperos en el espíritu, no son prósperos delante de Dios porque ellos se alejaron de Dios y todo el que se aleja de Dios le va mal. A nadie que se haya alejado de Dios le ha ido bien. ¿Cuánto bendecimos a Dios? Mucho hablamos de Saúl, pero a Saúl mire lo mal que le fue. Saúl maldijo su descendencia porque él podía haber bendecido la descendencia de él, pero él la maldijo porque él desobedeció a Dios y se alejó de Dios. Y alejarse de Dios trae grandes consecuencias. El alma se siente vacía y seca. El espíritu usted siente que no tiene vida. Usted se tira a orar y usted siente que las palabras se le pierden, que usted no tiene ni palabra para hablarla. Usted trata de buscarla, pero no puede. Usted oye a otro orando con ese espíritu de intercesión y oración. Y usted dice, ¿por qué yo no puedo? Porque está seco, te alejaste de Dios. Echate al Espíritu Santo a un lado. Y cuando echamos al Espíritu Santo a un lado, eso es lo que pasa. Cuando dejamos que la insuvencia de los demonios se apoderen de nosotros, entonces estamos dejando al Espíritu Santo a un lado. ¿Cuánto oramos a Dios? Y es tiempo de despertar. Es tiempo de que cada uno empiece a ver dónde su altar está dañado. Dónde, aleluya, ha fallado. ¿Qué es lo que lo ha alejado? ¿Qué lo mantiene lejos de Dios? Dios, cada uno personalmente tiene que hacerse su examen personal y empezar a ver de dónde estamos fallando. Porque Dios quiere bendecir a la iglesia. Cuando usted ve el capítulo 7 del libro de Josué, usted va a ver cómo Dios se alejó del pueblo. Se alejó. Y todo era un esfuerzo lo que el pueblo hacía. Y Josué dijo, ¿por qué esto? Si Dios prometió darnos la victoria en todos. Y el pueblo subió a pelear con un pueblito como de 3.000 habitantes. Como de 3.000 habitantes. Salieron a pelear y aquel grupito de gente le cayeron encima y mataron como 36 hombres de Israel. Y el pueblo de Israel salió huyendo. Dios se alejó de ellos. ¿Por qué Dios se alejó de ellos? Josué estaba desesperado. Porque Dios le había prometido su presencia. Dios le había prometido estar cerca de ellos. Dios le había prometido darle la victoria en todos los que emprendieran. Y ahora salen huyendo de un pequeño pueblo. Josué se va a la presencia de Dios y Dios les reveló a Josué. ¿Qué era lo que estaba pasando? Había un anatema dentro del pueblo. Había un anatema que había hecho que Dios se alejara. Había un anatema que había hecho que la presencia de Dios se fuera de la iglesia de Israel. Había un anatema que había enterrado cosas que eran malditas delante de Dios. La había enterrado en su propia casa. Maldijo su casa. Acán maldijo su casa. Acán maldijo su familia. Maldijo su parentera. Maldijo su vecino. Por el pecado oculto que llevaba dentro de él. ¿Cuántas lavamos a Dios? Y Dios se alejó del pueblo. Y por eso todo lo que el pueblo hacía le iba mal. Si queremos hermanos que las cosas empiecen a salirnos bien. Vamos a tener que empezar a hacer las cosas bien. Si queremos la bendición de Dios, vamos a tener que empezar donde comenzamos. Y yo siento que aquí hay muchas personas que tienen que comenzar otra vez. Aquí hay gente que tienen que comenzar otra vez. Y me da pena como yo veo la iglesia a veces. Y me da pena como veo los hermanos que se forzan cantando y cantando. Pero no se pasa de ahí. No se ve esa gloria que Dios derramaba en la iglesia. No se ve ese poder que Dios derramaba. Porque hay muy poca persona interesada. ¿Cuántos de ustedes hoy se levantaron y salieron como cualquier cosa por ahí? Y no fueron dignos de hablar con Dios en la mañana. ¿Cuántos de ustedes salieron y llegaron aquí? Y a lo mejor solamente doblaron las rodillas, dijeron algo y ahí están. ¿Cree usted que así la vida de nosotros va a crecer? ¿Que vamos a prosperar? ¿Que vamos a ser bendecidos? ¿Cree usted que el Espíritu Santo lo va a llenar a usted así? Vamos a tener que volver otra vez a preparar el altar de adoración. Vamos a tener que empezar a quitar todas las manchas y las arrugas de nuestro vituario. Para que el Espíritu Santo empiece a glorificarse. Para que la bendición de Dios empiece a volver a la iglesia. Para que la bendición de Dios empiece a arropar la familia. Alabándose a Dios. Que empiece a levantar a los jóvenes. Lo que estamos viendo que es una escasez de la presencia de Dios en el templo. Una escasez de la presencia de Dios. Usted me podrá decir, pastor, usted está en contra. No es así lo que usted dice. Estoy en contra de lo que usted dice. Por usted deberá mostrárnoslo a ver si no es así lo que estoy hablando. Vamos a ponernos las pilas. Y vamos a empezar a buscar a Dios de corazón. Vamos a sacar tiempo otra vez. Vamos a examinarlo. Porque de lo contrario estaremos perdiendo el tiempo sentado en un banco en la iglesia. Y yo no voy a callar. Yo voy a hablar las cosas como son. Porque bastante duro que el diablo me dio. Tiempo ha pasado, tiempo atrás a mí. Bastante duro. Que me dio. Con problemas y con dificultades. Que por poco hoy me roba la vida. Alabado sea Dios. Y estoy despierta por la misericordia de Dios. Y no es verdad, alabado sea Cristo. Que yo voy a perder mi tiempo. Aquí parado. Hablando. Y sabiendo yo que ando como un perdido. ¿Cuánto bendecimos a Dios? Yo contemplo los rostros de cada uno de ustedes. Y yo sé que ustedes todos amamos a Dios aquí. ¿Alguien ama a Dios? Aquí hay gente que ama a Dios. Pero aquí hay personas que ellos mismos dicen lo que el pastor le está hablando es la verdad. Porque yo me siento vacío. Yo me siento como si estuviera seco. Pero es porque hemos dejado a Dios. Y aquí, oiga bien, que se lo voy a repetir. ¿A quién te puede tener la voz de un ángel? Y la voz del ángel no te va a llevar al cielo. ¿A quién te puede saberse todas las teorías? Y las teologías bíblicas. Y la teología, ni las teorías, te van a llevar al cielo. ¿A quién te puede decir? Yo tengo 40 años en el Evangelio. Y he caminado por 40 años y esos 40 años no te van a servir tampoco. Yo he conocido mucha gente que hoy con 40 años y 50 y le han dado la espalda a Dios. Y lo han dejado. Y se han apartado. Yo he visto predicadores de ilusión que Dios lo usaba y están apartados. He visto artistas, adoradores del Señor que adoraban a Dios. Y que se movía la presencia de Dios cuando ellos adoraban. Y ellos están alejados de Dios. Dios está en el mismo lugar. Dios lo que espera es que nosotros nos volvamos a Él. Amén, hermano. Dios quiere demostrar su gloria. Así como Dios hizo aquí, que demostró su gloria. Amén. Yo les dije que yo no iba a hablar de la historia que estamos impuestos a oír. Así como Dios demostró su gloria aquí. Que fue tan grande el poder que Dios derramó. Que hasta el agua que había la tierra absorbido, Dios la secó con el fuego de su presencia. Aleluya. Porque es que lo que Dios toca, de una manera u otra, queda afectada para el resto de la vida. Alabado sea Dios para siempre. De una manera u otra, el que Dios toca, algo le pasa. A Jacob, aleluya, lo tocó y lo tocó hasta físicamente y lo dejó cojo en el muslo que tenía allí. Quedó cojo para el resto de su vida. Pero también lo tocó y le cambió el alma. Le cambió hasta el nombre. Y le dijo, ya tú jamás te vas a llamar Jacob, porque el nombre significaba engañador. De aquí en adelante le dijo, te vas a llamar Israel, que quiere decir padre de muchas nombres. Todo lo que Dios toca, José, Dios lo cambia. Dios lo cambia. Y si Dios te toca, Dios te va a cambiar. ¿Cuánto oramos a Dios? Necesitamos volvernos. Entrar de nuevo otra vez. Nos salimos, vamos a entrar de nuevo. Vamos a buscar al Señor. Vamos a humillarlo delante de Dios. Vamos a confesar delante de Dios de corazón. Aleluya. Y Dios va a descender. Y vamos a tener culto glorioso. Y vamos a sentir el poder de Dios. Aleluya. Porque a los que yo veo muchas veces en la iglesia, parece que los niños son los que están avivados, los que están con el fuego. Parece que son los niños los que están portando la unción de Dios. Y los grandes nos estamos conformando con ver a los niños moverse. Con ver a los niños, aleluya, corriendo. Nos estamos conformando cuando Dios también nos llamó a nosotros a que estemos corriendo en el Espíritu. A llenarnos del Espíritu Santo. A buscar su presencia. Alabanza, Rey, que viva para siempre. Aleluya. Aleluya. Santo es el nombre de Jehová. Santo es el nombre de Jehová. Tiempo de volvernos a Dios, hermanos. Amén. El poder de Dios allí cuando Elías clamó, le dijo Jehová, Jehová. Aleluya. Y me gusta cuando Elías le dijo, respóndeme. Respóndeme. Porque yo quiero que este pueblo conozca que tú eres Dios. Y que se vuelvan a ti. Aleluya. Y en esta noche, mi deseo es ese. Que nosotros entendamos, comprendamos, que Dios sigue siendo el mismo. Que en Dios no hay sombra de variación. Ese Dios que usted sentía con esos ríos de agua viva. Con esa unción. Ese Dios que te motivaba a tú orar. A llegar al templo temprano. A abrir la iglesia. A ayunar. A predicarle a la gente. A hablarle al vecino. Ese Dios que te motivaba, ¿a dónde lo dejaste? ¿A dónde lo dejaste? Hoy usted no ve una persona. Que se preocupa prácticamente la iglesia. Por invitar a alguien a traerlo. Los que tienen sus hijos. Vienen con sus hijos. Y ya. Los que no tienen hijos. Los jóvenes. Que son jóvenes. Que Juan le escribía a los jóvenes. Dice a jóvenes, les escribo a vosotros. Porque vosotros sois fuertes. Y habéis vencido al maligno. Habéis le digo, pero será que el maligno venció a los míos. Porque a los míos no le veo esa fuerza. No le veo ese ánimo. No le veo ese deseo de ganar más jóvenes para Cristo. Que no sé qué pasa con la juventud. No sé qué les pasa. Que antes los jóvenes no éramos así. Antes los jóvenes nos bajábamos a buscar jóvenes. Y le predicábamos a los jóvenes. Y nos ganaban los jóvenes. Y buscábamos a esos jóvenes. Y los jóvenes venían a visitar las iglesias. Y muchos se convertían. Otros no. Pero venían a oír la palabra. Pero ¿qué es lo que vemos con la juventud de la iglesia hoy en día? No se le ve ese espíritu. No se le ve ni siquiera que están vivos espiritualmente. Y no estoy aquí para ofenderlos. Ni para que ustedes se sientan mal. Pero dejen que el Espíritu Santo le hable a su conciencia. Y mírese a ver si usted cree que está haciendo lo que Dios nos llamó a hacer. Lo que nos queda es que es mucho dolor de conciencia. Cuando a veces se nos muere el vecino. Que está a nuestro lado. Y no le hemos tocado las puertas para hablarle de Cristo. Se muere. Nos pasa por el lado un compañero del trabajo o de la escuela. Y todavía no le hemos hablado de Jesucristo. Nos hemos alejado. Nos hemos desenfocado. Hemos dejado la visión a un lado. Y nos estamos enfocando en nuestras cosas personales. Y eso trae su consecuencia. Porque alejarse de Dios. Lo que trae es ruina. Quizá usted no se arruina materialmente. Porque usted tiene una fuente. De donde tiene entrada. Pero espiritualmente eso arruina. Cuando uno pone a Dios a un lado. Cuando uno no oye a Dios. Cuando uno no obedece a Dios. Cuando uno deja de hacer lo que Dios nos manda a hacer. Eso trae ruina. Y santo esperaba otro mensaje. No. ¿Cómo puede venir la bendición si no hablamos las verdades y preparamos nuestro altar? ¿Cómo va a descender la gloria del Señor en el pueblo? Cuando muchas veces lo que estamos viviendo de cosas pasadas. ¿Cómo vamos a recibir la bendición de Dios cuando los que estamos pendientes en cómo aquel llegó metido? ¿Qué se puso? O que si carga se le cayó el cinco pelo de la ceja y no lo tiene. Aleluya. O que si trajo el pelo de aquel color. Cuando estamos pendientes de esas cosas más. ¿Cómo va a descender Dios a la iglesia? Que estemos pendientes. Como había yo un predicador ayer que decía. Alabado sea Dios. Testimonio que me llegó. Cómo Dios lo cambió a él siendo un alcohólico. Un alcohólico impedernido. La familia lo botó. Todo el mundo lo botó de la casa. Nadie quería saber de él. Alabado sea Dios. Él iba a la iglesia pero se alejó de Dios. Era un cristiano. Se descarrió. Se apartó. Y al dejar a Dios. El diablo lo atacó por él con ese espíritu de alcoholismo. Y se volvió un alcohólico. La familia, mujer, hija. Todo el mundo le echaban a la calle. Ni su padre creía en él. Un día se convirtió. Y a la semana llamó a su padre. Y le dijo me convertí. Y el papá le dice ¿a qué? Le dijo a evangélico. Le dice hoy ¿tú crees que va para cielo? Y él le dijo claro que va para cielo. Y él le dijo para cielo. Si tú vas para cielo, lo voy yo con lo que tú haces. Y eso lo mató a él. Porque su padre ni ni siquiera cayó. Volvió el diablo en otras cosas. Y cayó en el vicio otra vez. Empezó a ir a una iglesia. Y en la iglesia los primeros tres días. Dice él. Estaba bien. Le pusieron un hombre para que los vigilara. Porque era un alcohólico. Y ese hombre iba y lo visitaba a la casa. Y un día cayó en el alcoholismo. Y otra vez como a la semana de estar en la iglesia. Lo echaron fuera de la iglesia. Lo votaron. Son las consecuencias a veces cuando se deja Dios. Y después dice que un día. Oyendo un programa. Y estaba predicando. Un hermano. Un hermano Swag. Estaba predicando. Y estaba hablando del alcoholismo. Del espíritu del alcoholismo. Y cuando él oyó eso. Él dejó el programa ahí. Y el Señor lo libertó en ese momento. Y él dijo. Dios me cambió de adentro para afuera. Porque me sacó ese demonio de de adentro. Y cuando me cambió de de adentro. Entonces yo cambié. La gente que estaba alrededor de él. Querían verlo cambiado por fuera. Pero Dios. Aleluya. No hizo nada con él por fuera. Dios primero le sacó el pichón de adentro. Una vez somos limpios adentro. Y el altar de nosotros se limpia adentro. Estaremos listos para salir a hacer la obra de Dios. Una vez empezamos. Y el Espíritu Santo empieza a limpiarlo adentro. Entonces Dios empieza a usarlo. Dios nos va a dar palabra. Para darle palabra al caído. Para darle palabra al que está torcido. No a juzgarlo. No a hundirlo. Cuando te limpias por dentro. Cuando tú arreglas tu altar. El Espíritu Santo te va a usar. Quizá no te vas a subir a un altar a predicar. Pero te vas a usar. Hablándole a gente que te necesita al lado tuyo. Aleluya. Pero hay que reparar el altar. Para ser usado por él. Y es que muchos altares hoy en día. Y hablo de personas. Cuando hablo de altares o de personas. Aleluya. Andan ministrando y predicando. Aleluya. Y llevando mensajes. Y andan con sus altares arruinados. Porque una persona que ande predicando el evangelio. Pendiente va en los materiales. Los que le van a dar. Que en llevar el mensaje de Dios. Anda arruinado. Su altar está arruinado. ¿Cuánto le hablamos a Dios? Un predicador que ande predicando. Y ande enojado con la esposa. O la esposa ande predicando. Y anda enojada predicando contra el esposo. Anda predicando arruinado y arruinada. Un cristiano que anda lleno de raíces y amargura. Y anda predicando el evangelio. Está arruinado. Su altar está arruinado. Y necesita arreglarse. Para poder ser usado por Dios. ¿Cuánto le hablamos a Dios? El pecado oculto. Es tiempo de que empecemos a sacar todo lo que a Dios no le agrada. La única manera de empezar a sacar todo lo que a Dios no le agrada. Es volviéndonos a la presencia de Dios. ¿Usted quiere que las cosas empiecen a cambiar en su vida? Acuérdense que donde usted dejó a Dios. Ahí está él todavía. Solito. ¿Usted no le da pena? Que donde usted lo dejó. Usted ha ido por ahí. Ha hecho y ha deshecho. Y todavía Dios está en el mismo sitio esperando. Todavía nos está esperando. Y de corazón le digo, hermano, esta noche. El propósito de Dios con estas palabras que puse en mi corazón. Es hacerle a usted entender. Que usted entienda su posición. Donde usted está parado. ¿Está usted cerca de Dios? ¿Se siente cerca de Él? ¿Cree? ¿Se siente conforme? Porque si usted no está cerca. Y no se siente conforme. Es tiempo para nosotros volver. Y no me importa a mí cuántas veces yo tenga que volverme a Dios. A los brazos de Él. Yo siempre me estaré rindiendo. Porque yo sé que en Él yo encuentro alivio. Para mi alma. Sanidad para mi espíritu. Y vida para mi cuerpo aún. ¿Cuánto bendecimos a Dios? Jóvenes, le hablo unas palabras a ustedes. ¿Qué están haciendo con su vida? ¿Hacia dónde la dirigen? ¿De qué ustedes creen que se trata el Evangelio? ¿De dirigir un grupo? ¿De que nos dé la parte para exhibir nuestras voces? ¿O para predicar y mostrar que soy el que mejor predico? ¿De qué ustedes creen que se trata esto? Porque si usted piensa en eso. En esa forma. Usted está equivocado. Si Dios lo salvó a usted. Dios lo salvó para que usted ayude a salvarle a otro. Y da pena. Tristeza. Da dolor. Que los bancos de la iglesia un domingo estén así. Por las razones de gente fría. Gente fría. Cristianos fríos. Débiles. Que dejan su templo. Un domingo. Para quedarse en su casa. No me venga usted a decir a mí. Que usted está lleno de Dios. Cuando usted por ningún motivo. Usted deja su casa. ¿Usted cree que yo me voy a ir para su casa con él? Si la mujer mía me cocina en mi casa. Ni lo espere. Que yo voy a dejar la comida en mi casa por la suya. Démela otro día. Para decirle a ella que no me cocina. La gente fría. Usted la puede ver. Los bancos de la iglesia. Da triste. Dígase lo que usted quiera que no vino hoy. Que las mayorías lo hacen por frío. No estoy hablando con los que están enfermos. Que muchos de ellos quisieran estar aquí. Pero la frialdad. Es que hace que la gente se aleje. Porque están secos de Dios. Y dígaselo. Y el que se quiera ir. De lo que usted se lo diga. Que se vaya también. Pero la verdad la voy a hablar. Cuando uno está lleno de Dios. Lo primero que uno hace es estar en la iglesia. Los primeros que no hablo con los enfermos. Vuelvo y lo digo. Porque hay gente enferma que a veces llegan a la iglesia arrastrándose. Y no lo digo porque esté aquí. Pero la hermana Carmen es una de esas gente. Amén. Amén. Que Dios ve la hundida en la iglesia. Yo glorifico a Dios. Porque ninguno sabe en el proceso por el que esa mujer pasa. Que termine en una diálisis. Usted no sabe lo que es eso. Y que arranque para la iglesia a alabar a Dios. Con un montón de complicaciones. Y no estoy aquí para justificarla. Porque no es necesario que lo haga. Porque Dios en el cielo lo sabe. Un montón de gente fría que se aprovechan de cualquier cosita. Para dar una excusa barata. Huecas. Ficticia. Esfípera. Que creen que uno le va a creer ese cuento. Alabados a Dios. Es frío que están. Venga, aleluya. ¿Cuánto le damos a Dios? Amén. De una pastor. ¿Pero qué es lo que está pasando con ustedes? La verdad. Porque yo estoy orando. Estoy orando. Estoy orando. Estoy esperando la bendición de Dios para la iglesia. Estoy esperando un sacudir. Estoy esperando que Dios despierte a algunos. Aunque otros están durmiendo. Que deberán estar despiertos. Pero yo estoy esperando gente en el altar. Que empecemos a buscar a Dios. Que empecemos a demandarle a Dios. Que desciende el fuego de Dios. Cuando el fuego de Dios descendió. Es entonces se consumió el becerro que allí estaba. Se consumió la leña. Se consumió toda la ceniza. Se consumió toda la tierra. El agua, el fuego, el fuego la secó. Cuando el fuego de Dios cae, arranca. Y lo que usted quiera. Mayormente no iba un domingo que la gente falta. Aleluya. Es por frío. Y muchas veces algunos andan en sus pecados ocultos. Y están tan sucios que tienen miedo. Que el Espíritu Santo lo declara en una noche. Alabamos a Dios. Gente que usted ve que van dejando las... Que Dios se siente bien con nuestras realidades. ¿Cómo le servimos? ¿A cuánto le gusta la comida fría aquí? Dígame, no hay nada. Si usted le gusta, dígame. Pero no me importa. La comida fría, ¿cuánto le gusta aquí? ¿Qué es la comida caliente? A Dios también le gusta nuestra vida así. No le demos las cosas frías a Dios. Gloria a Dios. ¿Usted sabe? Tristezame a mí. Tristeza me da. Hay gente en la iglesia. Que yo quisiera como que un día si Dios quiere. Yo sé que no. Porque Dios nos va a llamar para ser pastor. Una gente que no sabe valorar un culto a Jehová. Dios, no me vaya con esos cuentos. Que Dios nos va a llamar a una persona. Que no le interesa las cosas de Dios para ser pastor. Pero algunos que yo quisiera que le dieran a ser pastor. Y que después en la iglesia. Cuando estén pastoreando. El culto empiece a las ocho. Y que los hermanos empiecen a llegarle a las nueve. Para ver cómo se va a sentir Jehová. Pero mira. Y Jehová le diga. Eso es lo que tú haces. Eso es lo que tú hiciste por mucho tiempo. Tú dándome los cultos a mí así. No estoy hablando con la gente de excusas. Porque hay que decirlo. La gente hay que decir. La gente que saben. Que llegan porque salen de su trabajo. Y llegan a la iglesia corriendo. Pero estoy hablando de un montón de gente. Alabados a Dios. Que vienen a su casa. Salen del trabajo. Que pueden descansar un rato. Y hasta dormirse un par de horas. Pero no. Aleluya. Él no espera que sea cerca de las siete. Para acostarse. Y después siempre estaré dormido. El altar nuestro hay que arreglarlo. No se nos es otra. Y a veces cuando están afuera. Son otras. Alabados a Rey que vive. Gloria a Dios. Aquí nos queremos comer estos micrófonos. Y alaba hermano. Pueblo santo. Gloria a santo. Y nos comemos. Cuando están en los bancos. Ya son otra cosa. Y cuando están afuera. Ya son otras. Y cuando llegan a su casa. Todavía es peor. Ay, ay, ay. Aleluya. Como el camaleón. Mata la vamos a Dios. Y así no. No vamos a progresar así. Porque nos vamos alejando de Dios. La única manera para ser bendecido. Es acercándonos a Dios. Usted se puede alejar de mí. Y por supuesto. Yo también tengo el derecho a alejarme de usted si quiero. Si hay algo que no me gusta de usted. Y yo descubrí que a usted le gusta mucho la hipocresía. Pues yo me voy a alejar de usted. Se lo digo desde aquí. Me voy a alejar de usted. Voy a hacer. Pero el que yo me aleje. No cambia nada en su vida. Lo que usted no puede dejar. Es que Dios se aleje de usted. Gloria a Dios. Porque si Dios se aleja de usted. Usted puede tener al pastor cerca. La pastora cerca. Los hermanos cerca. Pero. ¿De qué te vales? ¿De qué te va a servir? Si Dios está lejos. Gloria a Dios. ¿Usted no entiende lo que le digo? Como hay tanta gente hoy en día. Que tienen un nombre. Que se llaman. Y hoy. Usted lo ve que aparecen con los nombres. Que soy el evangelista. Profeta. Apóstol. Reverendo. Fulano de tal. Y triste. Y todos los hombres. Pues ya conocemos. Que es su personaje. Es. Es. Profeta. Es apóstol. Es reverendo. Es obispo. Y todos los conocemos así. Y también le pasa. Es doctor. Aleluya. Pero no caigan a manos de él. Para operaciones. Porque son doctores. Que. Haciendo dos cursos por ahí. De teología. De cualquier gatito muerto. Que se levanta. No van a una universidad. No van a Colombia. Ahí. Ni van a una universidad. A durar cuatro o seis años estudiando. Es por ahí. Cursitos que se han inventado. Para dar doctorado. Yo. Que cada doctorado. Que caja si yo quiero. Para llamarse doctores. Y eso lo hace orgulloso. Lo hace sentirse grande. Pero. Para que tú quieres. Que te digan evangelista. Aquí. Mira. Llegó el evangelista fulano. Si en el cielo. No te llaman evangelista. Ni te conocen como evangelista. Para que quieres. Si en el cielo. Los que te están viendo de lejos. Porque adentro de la iglesia. Era una cosa y afuera otra. Si predico una cosa. Y dime otra. ¿Cuánto la vamos a Dios? Amén. Yo creo hermano. En el nombre de Jesús. Que tenemos que empezar a cambiar. Muchas cosas. Amén. Amén. Y desde hoy. Yo quiero que usted analice. El propósito de Dios. Enviándonos esta palabra. En esta noche. Es. Que nos volvamos a él. Amén. Amén. Gloria a Dios. Por eso Jeremía. Decía. Allá. Cuando el pueblo. Él vio que se había alejado de Dios. Y que iban a ser llevados como esclavos. Él decía. Escudriñemos nuestros caminos. Y volvamos a Jehová. Levantemos nuestras manos. En señal de adoración. Aleluya. Es tiempo de volvernos a Dios. Es tiempo de escudriñar nuestros caminos. De dejarnos escudriñar la vida del otro. Y que empecemos a escudriñarla de nosotros. Que empecemos a mirarnos nosotros mismos. Y vamos a encontrar muchas cosas. Y nos podemos encontrar con la sorpresa. De que creíamos que teníamos a Dios de cerca. Y lo teníamos de lejos. Dios en esta noche nos dice. Mi pueblo. Quiero que se acerquen a mí. Las cosas que vienen hermanos. Las cosas que van a suceder. Van a hacer cosas difíciles y grandes. Solamente la gente que están cerca de Dios. Van a poder resistir. El mundo no está preparado para las cosas que vienen. No están preparados. Pero nosotros podemos. Porque estamos percibidos por lo que la Biblia dice. Acerquémonos a Dios confiadamente al trono de la gracia. Y alcanzaremos misericordia. Acerquémonos. No nos alejemos. En vez de alejarte. Acércate. Saque tiempo para orar. Empecemos a establecer una vida de relación con Dios a través de la oración. Amén hermanos. Dios nos bendiga en esta noche. Amén. Y así mismo porque.